Donde usted ve la vida de Jacob, él siempre donde va, va dejando piedra. Porque es un hombre de piedra, no es un hombre de altar. Él no sabe edificar altar. Solamente los que edifican altar pueden hacerle votos a Dios. ¿Me está entendiendo? Ha sido siempre un joven malcriado. Siempre hizo trampa. Fue el consentido de su madre. Nunca maduró. Nunca maduró. Él se quedó con esa mentalidad. Se quedó con las promesas pendientes. Pero nunca tuvo las promesas. Porque él cuando recibe esa palabra tenía 10 hijos. ¿Y cómo Dios le dijo que le iba a dar 10 hijos? Pero tenía 10 hijos de la mujer que él no amaba, de Lea. Él cuando se enamora de Raquel y habla con su suegro Labán. El suegro dice, bueno, me vas a tener que trabajar 7 años por la hija. Gratis. El pícaro. El tramposo. Todo pícaro siempre encuentra a otro más pícaro que él. Todo tramposo siempre encuentra a alguien más tramposo que él. Porque lo que se siembra es cosecha. Y él fue y trabajó 7 años. Y cuando dijo, bueno, listo, terminé, trabajé 7 años. Le dijo, ah, pero hay una ley en mi tierra que primero se tiene que casar la mayor. Guau, y acá te la presento. Y le dio a Lea. Él pidió la menor y le dieron la mayor. No sabía nada de música el tipo. Parecía el pastor Vela. Quería la menor y le dieron la mayor. Y le enchufaron a Lea. Le dijo, no, pero yo quería la otra. No, no, no. Acá la ley dice que primero se tiene que casar la más grande. Así que se casó el tipo. 10 hijos tuvo con eso. Dice, ahora tiene que trabajar 7 años más. Y trabajó 7 años más. Gratis. Se hizo cargo de deuda. Cuando venía un devorador y le mataba una oveja. Él, para que no tenía problema con el suegro, le pagaba. No tenía por qué hacerlo. Porque si él llevaba la oreja de una oveja o del animal que tenía su custodia. Era libre de responsabilidades. Pero es para no tener problema. Porque todo pícaro se encuentra otro más pícaro. Hasta que después de 7 años más, le dan a Raquel. Pero Raquel no le puede dar hijo. Raquel no le pueden dar hijo. Y él tiene promesa. De que va a tener hijo. Que va a tener tierra. Y que Dios siempre va a estar con él. Han pasado 20 años. 20 años pasa. Y llegamos al capítulo 35. Sin que él tenga estas tres cosas. Ni hijo de la amada. Ni que tenga tierra. Siempre está trabajando para otro. Siempre trabajando para otro. Haciéndose cargo de deuda. Que no tiene por qué hacer ese cargo. Yo quiero decirte en esta hora. Que te van a empezar a reconocer en tu trabajo. Que muchos de los que me están escuchando esta noche. A partir de julio. Se les viene una bendición tan grande. Que van a empezar a ser patrones. Y déjeme decir algo. Los que están con relación de dependencia. Sean fieles. Pórtense bien. Trabajen duro. Que viene el tiempo del reconocimiento. Porque este es un tiempo de juicio. Es un tiempo que comienza algo nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en el número 10. Pero están pendientes las bendiciones. Todavía no le tocó a este hombre. Yo quiero que veamos por qué no le tocó a este hombre. Veamos. Vamos. Al capítulo 35. En Génesis capítulo 35. Versículo 1. Dijo Dios a Jacob. Levántate y sube a Betel. Y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios. Ajá. Vuelvete a Betel de donde saliste hace 20 años. Donde recibiste las promesas. Vuelvete a Betel donde recibiste la palabra. Y tenemos una deuda pendiente querido. Me dejaste una piedra. Pero no me edificaste un altar. Hermanos míos. Padres y madres presentes. Vamos a comenzar a edificar altares en nuestras casas. Vamos a comenzar a levantar altares donde muere Dios. Aleluya. Donde Dios sea enaltecido todos los días. Altares de oración. Antes de la comida. Antes de irse a dormir. Antes de ver tanta televisión. Orar con nuestros hijos. Orar por ellos y que ellos oren por sus padres. Porque de los que los niños y de los que maman. Dios funda fortaleza. Bendito sea Dios. Cuando un niño ora. Tiene poder. Porque él es puro. Bendito sea Dios. Por eso dice. De los niños y de los que maman. Dios funda fortaleza. Pero si un padre y una madre. Un padre y una madre. No enseñan a su hijo a orar. A escuchar música cristiana. A levantar altares. Lo único que están poniendo es piedra. Usted va a ser un hombre de piedra. Pero nunca de altar. Y mientras usted sea un hombre. Una mujer de piedra. Siempre las bendiciones estarán pendientes. Aunque le vaya bien. En los negocios. Y en las cosas que hace. Porque usted es pícaro. Porque usted es rápido. Pero acuérdese. Todo rápido. En algún momento se choca con otro más rápido. Y todo pícaro se encuentra con otro pícaro. Le pasó a este señor. Y tenía las bendiciones pendientes. Y Dios le dice. Para que yo te dé lo que te había prometido. Tenemos una deuda pendiente. Hay que edificar un altar. Cada vez que usted viene. Con un diezmo. Con una ofrenda. Usted levanta un altar a Dios. Porque usted está. Usted está. Dice. Traed vuestras ofrendas. Y vuestros diezmos al alfolí. Y estemos luego a cuenta. Y pídeme. Y yo te abriré la ventana de los cielos. Y te enviaré bendiciones. Hasta que sobreabunde. Porque usted cuando da el diezmo. La ofrenda. Usted va levantando altares a Dios. Pero hay gente que piensa. Que le sacan el dinero. Ese no. Es lo mismo. No entiendo. Dijo Jacón. Yo no entiendo. Dijo Jacón. En el capítulo 28. No entiende la bendición. Lo que es levantar altares a Dios. Dice. Me vas a levantar altares. Pero en el lugar donde saliste. Tenés que volver a verte. Sigue diciendo. Vamos. Y haz allí un altar al Dios. Que te apareció. Cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces. Jacob dijo a su familia. Y a todos los que con él estaban. Quitad los dioses ajenos. Que hay entre vosotros. Y limpiaos. Y mudad vuestros vestidos. Pero como querés que Dios te bendiga. Si tenés lleno de idólatra. Sos un idólatra. Como querés que Dios te bendiga. Te alcance la bendición. De la multiplicación. De la posesión. Y de la presencia de Dios. Si está lleno de ídolos. Que comunión hay entre Dios. Y las tinieblas. Entre Cristo y Belial. Dice la Biblia. Que comunión puede hablar entre la luz y las tinieblas. Así que el tipo. Creyente de tercera generación. Abraham. Isaac y Jacob. Creyente de tercera generación. Idólatra. ¿Usted puede venir a la iglesia y ser un idólatra? No pastor. Yo era idólatra cuando iba a la Virgen de Altagracia. Cuando iba a San Roque. Cuando iba a San Cayetano. A la Virgen del Valle. Ahí era idólatra. Esa es una clase de idolatría. Pero usted como cristiano puede ser un idólatra. Hay gente que tiene ídolo en su corazón. Tiene ídolo en su casa. Yo se lo voy a demostrar. Cuando construyen el Becerro de Oro, muchachos. Libro de Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Fíjese. Versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron a la ofrenda de paz. Ahí está, viene, no entiende nada esta gente. Ellos hacen un becerro y dicen, esto es para Dios. Un becerro de oro, esto es nombre de Dios. Dígame si no hay cristianos idólatras. Tienen ídolos en su corazón, ídolos en sus casas y quieren que Dios los bendiga. Tienen la bendición pendiente. Pero como si no se alinea con Dios, la bendición no se va a desatar. Hay que alinearse con Dios este año, querido mío. Hay que sacar los ídolos. ¿Eh, qué ídolos tengo yo? Usted sabrá. Yo no le voy a venir a enseñar ahora. Usted sabrá que ocupa el lugar de Dios. No, no, padre. ¿Cómo que no? Si cuando usted tiene que venir a la iglesia es como si le hiciera un favor a Dios. Usted sabe que tiene que venir a las siete y media. Voy a las ocho. Sin embargo, cuando usted tiene un compromiso de negocio, tiene que ir a su trabajo, usted no llega a cualquier hora. A ver, ¿quién de los estudiantes que está acá, si tiene que entrar a las siete y media del colegio, llega a las ocho? Llega a las siete y media y cuando llega un minuto tarde está preocupado. Sin embargo, para Dios, cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque tiene otro...